Porque el pasado ya pasó, cuando estaban haciendo su colita allá, eso ya pasó, fue un presente que ya pasó. El futuro es absolutamente incierto, no existe, ¿verdad? Porque nosotros ahora que partamos a la capital, ¿quién dice si vamos a llegar? A lo mejor no. Es nuestro objetivo primero, ¿verdad? ¿Cómo quieres ser mis chítales? Lo único que cuenta, lo único que cuenta es este momento. El destino nos unió por alguna razón escondida y mágica para estar aquí. Y lo que realmente cuenta es vivir nuestro momento. No estar pensando en el futuro, este momento cuenta. Por eso el teatro es aquí y ahora y lo vamos a hacer todos juntos, conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Verdad que sí? Es inteligente este paso. No, además, a fin de cuentas, miren, lo que dice Jorge es cierto. El teatro es una verdad porque representamos cosas que han vivido otras personas. Es decir, ¿representar qué significa? Volver a ser presente un hecho, una situación, a personas o sucesos históricos, relevantes o irrelevantes también. Pero la cuestión es que son cosas que le han pasado a otra gente. Bueno, sí, pero ya dejamos de contar. ¿Y por qué no hacemos lo que tenemos que hacer? Nuestro trabajo. Algo que te truje, chencha. Ah, pues sí, ¿verdad? Me voy a ir a seguir pintando. Ah, bien, solamente a mí, venimos a comprometer, ¿viene? Bueno, vamos a comenzar con nuestra forma del teatro. ¿Qué es hacer teatro? Pero vamos a comenzar antes de dar paso e inicio al azarillo de Tormes. Sí, empezar con el teatro riego. Ah, vamos a comenzar desde el inicio de la tradición teatral. Vamos a contarles que el teatro inicia, nace casi al mismo tiempo que el hombre. El teatro nos cuenta lo que ocurre y lo que puede realmente llegar a ocurrir. Vamos a comenzar antes de la azarillo de Tormes con una escena del teatro griego, escrita muchísimos antes de que el teatro griego fuera clasificado como verdaderamente teatro. He aquí que nos vamos a trasladar a mucho antes que las pirámides fueran construidas, tal vez cuando la Esfinge fue construida. Porque era el tiempo en que la Esfinge hacía estragos en la ciudad. Muerto Layo, su hijo Edipo Rey, toma el trono y asesina por medio del vaticinio a su propio padre en una encrucijada, en un copante donde los puentes se unían. He aquí que Edipo Rey comete la más grande falta ante los ojos de los dioses. He aquí que Edipo Rey toma el trono y se convierte en el rey, pero también en el marido de su propia madre. He aquí el inicio de la tragedia griega, porque el drama es de los humanos, pero las tragedias únicamente de los dioses. He aquí un fragmento de Edipo Rey.